Primera Sangre Asesinato doble Asesinato doble Primera Sangre Asesinato doble Primera Sangre Asesinato triple Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato triple Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Asesinato doble Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.